Está clarísimo que a lo máximo que aspira el señor Cateriano es a que la primera dama le dé luz verde, que luego hasta lo chuponean. Es lo más suave que le han dicho al ministro de Defensa. A Pedro Cateriano la oposición le ha dado con palo. No es por acción de los congresistas, sino por la actitud franelera del ministro con el presidente de la República. Están arreglándole el fajín en un acto propio de una persona que podríamos decir un felpudini y no un ministro. La bancada oficialista ha tenido que salir en su defensa en más de una ocasión, aunque en algunas la mejor defensa era el silencio. Con la primera dama se vuelve un gatito faldero. Pido que se retire la frase gatito faldero. Retiro la frase gatito faldero. Los ataques serán proporcionales a la espera de este momento. Una interpelación que ha tardado varios meses. La oposición ha pedido a su manera la renuncia de Cateriano. ¿Qué le ha pasado al ministro recomendado por el marqués de la decencia y la democracia para que se convierta en un ministro secretario? Nosotros solicitamos más bien, presidente, que se le dé luz verde, pero para que se vaya a su casa. El titular de defensa ha respondido 39 preguntas sobre cinco temas, entre ellos los disparos a una combi en Capaciato, el servicio militar voluntario y sus revelaciones sobre las compras secretas durante el gobierno pasado. Considero que no ha existido infracción a la ley que genere responsabilidad política de mi parte, ni responsabilidad penal de los militares y policías que participaron en el operativo. Ni antes ni después de su presentación, la oposición ha estado satisfecha con su gestión. Es por ello que al menos el fujimorismo ha adelantado que presentará una moción de censura en contra del ministro de Defensa.